Hace tiempo estuvo circulando una nota que estremeció a la comunidad de Mega, la cancelación del set Battle for Eternia 2 de Motu. Aunque esta noticia fue publicada por Mea Construx News, nunca fue confirmada por Mega. Los rumores fueron tantos que el set alcanzó precios inimaginables. Incluso se habló de la supuesta cancelación de la línea, algo que desde mi punto de vista fue exagerado. Pero ahora otro rumor ha surgido, mismo que destroza el anterior, y viene acompañado con evidencia física, pues al parecer otro set se estaría cocinando dentro de Mega, pues ya se han filtrado algunas figuras. Y es así como comenzamos. La primera es Ninja, y luce muy diferente al prototipo diseñado, pues ahora luce su clásica máscara y en el pecho su distintivo dragón muy detallado. Como accesorios vendría junto a una katana, sus luchacos y el arco, al igual que la figura clásica. Esta figura, desde mi punto de vista, podría ser fabricada en un futuro sin máscara, pero ese ya es otro tema. El segundo es Blue Surf, uno de los más esperados. Al igual que Ninja, ya había sido mostrado anteriormente en una imagen que se coló fuera de Mega, y aunque no luce con tantos cambios, parece que se ha sufrido algunos ajustes, sobre todo en las alas. Su clásico casco característico está muy bien logrado, y aunque no se sabe, lo más probable es que venga acompañado con la ya conocida hacha de batalla. El tercero es He-Man con armadura, ahora con daño de batalla. Esta figura es la que menos ofrece. Recordemos que ya existe una figura con daño de batalla de izquierda. Otra figura de la que hay rumores es la de Web Show, pero esta vez con una variante de color púrpura. Recordemos que la única manera de conseguir esta figura es en la montaña serpiente, un set que no está al alcance de todos. Pero, ¿a qué apunta todo esto? ¿A una serie de figuras como la anterior, misma que se quedó en los estantes? Pues al parecer no. Recordemos que Mega decidió cancelar toda línea con venta individual de figuras. Al menos Ninja y He-Man estarían disponibles en un set bajo el nombre de Eternia, de Ultimate Battleground, algo que se traduciría como Eternia, el último campo de batalla. Con esto, lo único que se me viene a la mente es el increíble y gigantesco set lanzado en 1986, el Eternia Playset. Este set está formado por tres torres, la Torre Vigía al centro, la Torre de Grayskull por la izquierda y la Torre de la Serpiente por la derecha. Aquí te presento la magnífica obra de mi buen amigo de Guatemala, Carlos Alberto, conocido en la comunidad como Caiba Fus Customs, quien hizo una magnífica representación del Playset para que puedas darte una idea de cómo puede lucir. Definitivamente, no podemos saber su tamaño, pero sí deducir que al igual que el set en el que está basado, no será nada barato, así que prepara tu cartera o tu objeta de crédito. Por último, parece ser que el Quick Track por fin aparecerá en la línea, aunque por ahora no sabemos quién será el piloto. Recordemos que hace tiempo, en las imágenes filtradas, pudiéramos ver otras figuras que no han sido lanzadas ni mencionadas, entre ellas, Molar, Cloudful, otra versión de Soda, Eldor y He-Man Anti-Eternia. Aunque este último me gustaría más para una edición de alguna Comic-Con. Recordemos que todo esto no son más que rumores, y aunque con Mega nunca se saben, los moldes ya están hechos, y todo puede pasar, desde retomar la producción del Valle por Eternia 2, hasta la cancelación absoluta como el Advent Calendar. Por lo pronto, lo único que puedo hacer es mantenerlos al tanto. Si el video te gustó, suscríbete y dale manita arriba. ¡Blockers, cambio y fuera!